¡Hola! Me llamo Sara y en el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar Country Roads con el ukelele. Country Roads, take me home, to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, Country Roads. Para esta canción vamos a usar solo cuatro acordes que son Do, La menor, Fa y Sol. El rasgueo va a ser el clásico Ba, Ba, Su, Su, Ba, Su. Si a las bajadas la llamamos Ba y a las subidas Su, hacemos Ba, Ba, Su, Su, Ba, Su. Ba, Ba, Su, Su, Ba, Su, Ba, Ba, Su, Ba, Ba, Su, Ba, Su, Ba, Su. Antes de empezar a cantar vamos a hacer unos cuantos rasgueos con el acorde de Do. Hacemos la, 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 su, la, su, la, la, su, la, su, la, su, la Almost heaven La West Virginia Empezamos a cantar a mitad de uno de los raseos Mantenemos el do y decimos Almost heaven Cambiamos al la después de heaven West Virginia Y ahora cambiamos al sol En She cambiamos al Fa y en Re de River cambiamos al Do. Ahora se repite la misma sucesión de acordes pero con otra letra. Es decir, mantenemos el Do. Y aquí hacemos el Fa en Growing y en Breeze el Do. Estas serían las dos estrofas y ahora pasamos al estribillo. ¿Cómo es el estribillo? Empezamos con el Do otra vez y hacemos... Country Roads, take me home, to the place, I belong. Hemos hecho Country, Do, take me home, home, Sol, to the place, Blaze, La, a belong, Fa. Do, Sol, La, Fa y ahora hacemos Do, Sol, Fa, Do. Terminamos a belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Vamos a repetir el estribillo juntos. Empezamos con el Do. Country roads, take me home, to the place, I'll be far, west we go, mountain, Sol, take me home, country roads. Ahora vienen otras dos estrofas iguales que las que hemos visto, otro estribillo exactamente igual y una tercera parte que no es ni una estrofa ni un estribillo, sino que es como un puente que se hace entre los dos. Y dice así... I hear a voice in the morning hours, she calls me. ¿Qué hemos hecho? La, Sol y Do. La, 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 Sol, 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 Do, 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 Do. Y pasamos a... The radio reminds me of my home far away. De Fa, 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 do, 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 sol, 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 Sol. And dreaming down the road. I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues hemos añadido dos acordes nuevos que no he dicho al principio porque solo se usan aquí en toda la canción y si crees que no los puedes hacer, pues no hace falta que los hagas. Los acordes son los siguientes. Decimos... Esto lo hacemos en la... Y en road hacemos un la sostenido. ¿Cómo es el la sostenido? Pues haciendo una cejilla en todo el primer traste y poniendo el segundo dedo en el segundo traste de la tercera cuerda y el tercer dedo en el tercer traste de la cuarta cuerda. Sonaría así. Si quieres hacer bien este agorde, te recomiendo que pauses el vídeo y practiques bien la cejilla. El apoyar el dedo y que suenen todas las cuerdas. Que no suenen así, ni que solo suene alguna, sino que suenen todas las cuerdas. Porque esto es lo complicado de hacer un acorde con cejilla. El... Que suenen todas las cuerdas. Una vez tengas esto, simplemente añades dos dedos... Y ya puedes tocar. Si prefieres seguir sin hacer este acorde, pues simplemente dejamos el la menor puesto. Es decir... I'm driving down the road, I get a feeling... Y ahí cambiamos al fa porque es otra línea. Pero podrías mantener el la perfectamente. I'm driving down the road... Simplemente no cambiamos. Y si quieres cambiar, pues en road hacemos el la sostenido. I'm driving down the road... Una buena forma de practicarlo es hacer esto una y otra vez a cámara lenta. I'm driving down the road... Y otra vez... I'm driving down the road... Hasta que puedas hacerlo cada vez más rápido. La siguiente sería... Y ya... I get a feeling... Y en fin, ponemos el fa... I get a feeling that I should have been... Y el su... Ponemos el do... I get a feeling that I should have been... I get a feeling... I get a feeling... I get a feeling... I get a feeling... Y aquí está el segundo acorde que no he dicho al principio y que solo se usa aquí, que es pasar de un sol a un sol séptimo. Para hacer el sol normal ponemos dos dedos en el segundo traste de la primera cuerda y de la tercera. Pues esos dos dedos tienen que seguir estando y simplemente cambiamos este dedito aquí, que está en el tercer traste de la segunda cuerda, para ponerlo en el primer traste de la tercera cuerda. Como es difícil pasarlo así, lo que vamos a hacer es que estos dos trastes se apoyen con los dedos 2 y 3. Y el dedo 1 lo usamos para ponerlo en el primer traste de la segunda cuerda. Aquí igual, si tienes dificultades, pues podemos mantener el sol todo el rato, o si no, puedes practicar el cambio a cámara lenta una y otra vez, que sería... Una vez lo tengas lo haces cada vez más rápido hasta que te quede al tempo de la canción. Bueno, aquí ya tenemos todo lo que tenemos que saber para tocar esta canción, así que ahora vamos a tocar country roads de seguido. Música 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 Pues hasta aquí Country Roads Si todavía te sale un poco regular o quieres practicar esos acordes nuevos Te recomiendo que vuelvas atrás en el vídeo y pongas otra vez esta última parte Para que toques conmigo hasta que te quede perfecto Te recuerdo que tienes abajo en la descripción un enlace con todos los videotutoriales ordenados en 100lecciones.org Por supuesto estás invitadísimo a dejar tu comentario diciendo si te ha gustado, si no Si tienes alguna propuesta para un nuevo tutorial, lo que quieras Así que nada, ¡hasta luego!